Hola amigos de Ole Pingo TV, hoy nos encontramos en uno de los municipios más lindos de Santander. Se trata de San Juan de Girón, que es un municipio del departamento de Santander que forma parte del área metropolitana de Bucaramanga, al noreste de Colombia. El municipio se conoce a nivel nacional por su casco antiguo, caracterizado por su arquitectura colonial española, calles empedradas, casas con paredes blancas, grandes puertas de color marrón oscuro y negro y techos con teja de arcilla. El municipio de Girón fue fundado en 1631. Por su arquitectura de la época colonial, fue reconocido como Monumento Nacional de Colombia en 1959, hecho que fue reglamentado en 1963. Hace parte de la Red de Pueblos Patrimonio de Colombia. Aparte de su belleza arquitectónica, en Girón también encontramos personas que hacen parte del emprendimiento de esta bella región. Hola mis pingos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Un saludo muy especial a todos nuestros emprendedores en San Gil, que hacen parte de esta gran familia de Ole Pingo TV ya a lo largo de estos casi tres años. Y como siempre, acompañando a los grandes emprendedores, que es algo que nos gusta mucho. Hoy nos encontramos en uno de los municipios más hermosos que tiene Santander, como lo es San Juan de Girón. Un sitio hermoso, ustedes van a ver imágenes, unas calles muy lindas, tipo colonial, en fin. Para que ustedes vengan, vamos a hacer de pronto algunas tomas también con restaurantes y sitios para que ustedes vengan. Cuando lleguen aquí a Santander, sepan a dónde llegar o comprar. Estamos en ese momento con alguien muy especial, una emprendedora 100% gironesa, ¿no? Sí, así es. Bueno, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es María Fernanda Cáceres. Bueno, María Fernanda, me llamó mucho la atención ver ese puesto tan lindo de este tipo de mercancía que tú vendes. ¿Qué es lo que tú vendes aquí en ese gran municipio? Claro que sí. Fabricamos y comercializamos accesorios en acero inoxidable, cover gold, rodeo, hacemos artesanías como collares ajustables en miyuki, piedras naturales, semipreciosas y personalizados también manejamos. Bueno, algo que le preguntamos muy frecuentemente a nuestros emprendedores es, ¿de dónde les nace o les surge la idea de este negocio? Bueno, básicamente empieza hace seis años aproximadamente cuando estaba en el colegio, estaba cursando el último grado del colegio y buscaba como una manera de ayudar económicamente a mi mamá. Así que hacía collares, manillas y las vendía a mis compañeras del colegio. Después cuando me gradué, pues ya ella, encontré un apoyo en ella y me dijo aventurémonos a salir a los parques, a las universidades, a donde nos inviten, ir y que nos conozcan más y que conozcan este bonito arte que hacemos entre ella y yo. Vale, qué chévere, qué bonito. Bueno, ustedes en imágenes de pollo van a ir observando todo lo que tienen acá. Ya lo saben a nuestros amigos turistas, porque Santander es uno de los sitios más turísticos de Colombia. Estamos seguros que va a tener una gran acogida aquí en esta parte de Santander, como lo es Girón. Bueno, algo muy importante que tú acabas de nombrar y los emprendedores lo saben, es el tema de cómo la unión familiar logra crear algo importante. Y lo vimos a través de la pandemia. Esto que tú dices de la familia, ¿de dónde nace esa idea de poder tener todo esto que tú viendes? Realmente, pues de los valores de casa, ¿no? O sea, ella siempre ha sido el pilar y el motor de todos, junto con mi hermano y yo. Y siempre hemos sido muy unidos. Entonces, yo empecé esto sola, yo empecé fabricándolo sola, pero ya llegó un punto en donde yo necesitaba ayuda y yo lo primero que pensé fue en ella. Le dije, mamá, ayúdeme porque no puedo sola. Entonces, me dijo, hágale, de una, para adelante. Algo muy importante que yo sé que nuestros pingos siempre nos preguntan, ¿cómo se llama el negocio y de dónde sale el nombre? Elegance. Se llama Elegance y nace porque yo lo busqué, cuando estaba en el colegio la busqué por internet y es una palabra en francés que significa elegancia. Es básicamente todo lo que nosotros hacemos, cositas pequeñas, elegantes, muy sutiles, que para cualquier ocasión queda bien. Bueno, yo quiero que les muestres a nuestros pingos ahí en San Gil, que, digamos, ¿cuál es el producto más fuerte? Digamos, el fuerte de ustedes es el más recomendado que le podemos así mostrar a nuestros pingos para que nos lo muestres. A mí me encanta ese tema de los cuarzos, me fascina. Pero lo que más que tú veas que tiene salida, ¿cuál es? Primero, los cuarzos, sí, los cuarzos naturales. Mostrémosle a nuestros pingos, muéstame un cuarcito. Ahorita los vamos a mostrar también para que ustedes los vean en imágenes de apoyo. Estas piedras naturales son así cuarcitos naturales de diferentes significados. Cada uno tiene un significado por signos zodiacal o por el color que quieras elegir. Ese es como el plus de nosotros acá. Y también otra de las cosas que manejamos muy frecuentemente son las cadenas en acero inoxidable. Nosotros manejamos el acero inoxidable 316, el quirúrgico, para este calor que hace en el municipio. Y puedes cambiar los dijes que desees, si quieres vírgenes, corazones, mariposas. Tenemos una gran variedad de dijes para que los cambien y jueguen a la mejor elección que quieran. Vale, perfecto. Ya lo saben mis pingos, simplemente ya tienen a dónde venir a comprar sus cuarzos y todo lo que quieran aquí en el Elegance. Nos falta algo muy importante, redes sociales para que todos nuestros pingos sepan a dónde te pueden ubicar. Claro que sí, en Instagram nos pueden encontrar como Elegance BGA. Por ahí pueden encontrar todas nuestras redes sociales, nuestro WhatsApp Business. Y pueden encontrar también nuestro catálogo para que también haga sus pedidos a nivel nacional. Personalizados, lo que deseen hacer, por ahí nos pueden escribir y con mucho gusto los atenderemos. Bueno, muchísimas gracias. Te deseo muchos éxitos en este gran emprendimiento que tienen. Ya lo saben mis pingos, para cuando vengan acá, Elegance pregunta y ahí está listo para ustedes. Amigos, vamos a continuar con más emprendimientos aquí desde este bello municipio, en San Juan de Girón. Para que ustedes nos sigan a través de Ole Pingo TV, también por nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, nos vemos más adelante. Chao. Bueno, muy bien mis pingos, continuamos aquí desde el espectacular municipio de Girón, en otro de los sitios, digamos, más representativos que puede haber aquí en este municipio que es relacionado con el tema de los deliciosos. ¿Estos son qué? ¿Exactamente qué es lo que venden? Muy buenas tardes, acá en Girón se encuentra la calle El Raspado, son ventas de raspados, cholaos. Eso le iba a decir yo. Bueno, primero que todo suerte, ¿cuál es su nombre? Claudia Cristancho. Bueno, para toda la gente que nos ve, a nosotros nos ven muchísimo de Perú, México, Estados Unidos, a veces no entienden el término entre raspado y el cholao. ¿Cuál es la diferencia de esos productos? El raspado es como la tradición, es el hielo, esencias, miel y lechera. Y el cholao es el que lleva fruta picada en la mitad de arriba, lleva fruta de cosecha, sí, fresa, manzana, bananos, ciruelas, uvas, maracuyá, miel y lechera. Mejor dicho, viene con todo completo. ¿Hay de orojo? ¿Para ir para un amigo? Yo se lo invento. Bueno, ya sabe, ¿no? Porque él dice que le gustan las cosas con borojo, no sé por qué, pero me hace muchacho. Bueno, entonces ya lo saben amigos, para que vengan, cuando vengan aquí a Girón, ya saben a dónde venir. Bueno, ¿y qué otros productos tenemos aparte de lo que usted nos ofrece aquí? El cholao y el raspado. Hay ventas de artesanías, sí, como estilo hippie, artesanías casuales, hay romería, artesanías en los locales, de cerámicas, venta de chuzo, mazorca de granada. No, miren eso. Completísimo. Aquí ustedes pueden de verdad degustar todo lo que ustedes quieran en materia de comidas, de pronto de comidas rápidas, pero algo que nos enfocamos... En Girón también es muy distinguido la fritanga. Eso es algo, eso le iba a decir. ¿Usted a dónde me puede recomendar como para ir a grabarlos y hacer algo de una de las pizcadas más famosas aquí en Girón? El puesto de la pizcada La Mona, o la que le llaman la Chiqui Olga. Sí, es uno de los puestos más antiguos de acá de Girón. La fritanga G es una pizcada de papa amarilla con chicharrón, capón, morcilla, chorizo, sí. Ya se me hizo agua a la boca. Eso está delicioso todo lo que usted menciona. Vamos a ver si logramos ir donde La Mona para darles a todos ustedes, a nuestros pingos que nos ven a través de redes sociales, toda la información que ustedes quieran saber de Girón, de este sitio, para que vengan. Queremos informarles que San Gil va a ser, es la, o más bien, la capital turística de Santander. Y a partir de ese momento, cuando comience el aeropuerto, se tienen que venir para acá. Así que deben estar muy pendientes de nuestros pingos para que vengan a Girón. Y tenemos que también averiguar, a ver si por medio de la Casa de la Cultura, cuándo son las ferias artesanales y todo eso que es muy bonito, ¿no? Es que ahorita está todo cancelado debido a que estamos en el arreglo del parque principal. Ustedes, yo creo que para hasta el otro año vuelven a haber ferias. La feria las hace en el segundo puente de agosto. Ah, perfecto. Bueno, ojalá esté ya arreglado el parque para venir aquí y hacer estas tomas. Aquí es muy famoso también y muy popular, la fiesta del Señor de los Milagros, se la celebra el 14 de septiembre. Bueno, mejor dicho, aquí lo que tenemos es que hacer. Bueno, muchísimas gracias. Amigos, ya lo saben, vénganse aquí a este puesto. Aquí vemos un número para los que quieran, el 316-602-3669. ¿Ustedes hacen domicilios? Sí. ¿Y en San Gil si pide uno de estos? Claro, usted me manda la platana que yo se lo mando dibujado. O sea, eso toca así, eso donde esté uno, allá vamos. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a seguir con más emprendimientos aquí desde la hermosa Girón, iba a decir San Gil, desde la hermosa Girón, Santander, para que vengan y nos visiten. Continuamos en Ole Pingo TV. Bueno, muy bien, mis pingos, continuamos aquí en este gran recorrido por el espectacular municipio de Girón. En uno de los sitios, digamos, que más me ha llamado la atención, nos quedan, no les miento, si nos han dicho visiten seis sitios de acá, pero por el tiempo nos va a quedar un poco complicado. Así que atención a toda mi gente ahí en la zona guanentina, en la zona comunera, que nos siguen aquí a través de nuestras redes sociales, a través de Ole Pingo TV. Continuamos con otro emprendimiento, nos encontramos con el señor... Francisco Javier. Bueno, don Francisco, ¿de qué trata su local? Bueno, el local trata de, pues, una heladería de helados caseros exóticos y tenemos también ahorita lo que es la maracumis, lo que es el maracumango, la sandía, la piña hawaiana, productos hechos de la misma concha que produce la fruta y ahí se elabora la... ¿La pulpa es la misma? No, 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 de la, ¿cómo lo diría yo? De la maracuyá, de la conchita se elabora el helado, entonces, ¿qué es? Dentro de la misma conchita se saca la pulpa de la maracuyá, se le echa el helado, se le echa leche condensada y ahí sale el heladito. Algo muy bonito, algo muy, súper rico. Eso es algo que nos ha llamado la atención a nosotros, los piños, el tema de los emprendimientos y cómo cada uno trata de que su marca sea algo original y único. Porque usted puede decir, aquí puedo comerme cualquier helado, pero siempre hay un helado que distingue a los demás. ¿Cuáles son esas marcas que a usted lo distingue de los más y de pronto los que más venta tienen? Bueno, nosotros empezamos también con unos heladitos muy, pues, helados caseros. Entonces, empezamos con heladitos de aguacate, de yuca, de papa, helado de fríjol con tocino, helado de crema de whisky, de brandy, de cerveza. Ese brandy sonó delicioso, se me hizo agua a la boca. Sí, son helados muy ricos. Nosotros aquí en Girón somos muy visitados por eso, por los helados exóticos, que la gente va a visitar por los helados exóticos. Bueno, ¿dónde podemos ubicar a la gente que nos está viendo a través de las redes sociales? Usted sabe que las redes sociales nos dan la posibilidad de globalizar todo. Nosotros nos ven de Perú, Ecuador, México, en fin, Estados Unidos. ¿Cómo se pueden ellos ubicar para buscar su local? ¿Cómo les podemos decir a dónde? Bueno, el local se encuentra en el Parque Peralta, dos cuadras más arriba del Parque Principal. Eso no hay pérdida. Es un parquecito muy pequeño, muy cómodo, muy, como usted lo puede ver, un parque muy, esto, para enamorados. También le dicen acá el Parque Los Enamorados. Vale. Pero es un parque muy cómodo, muy bonito. Entonces, dos cuadras más arriba del Parque Principal, ahí encuentra el Parque Peralta y, en exclusividad, la heladería Peralta. Vale. Bueno, algo muy importante que tienen nuestros queridos emprendedores. ¿Ustedes tienen redes sociales como para que la gente conozca productos? Sí, nos encuentran en Instagram como arroba heladería Peralta. Perfecto. Y también en Facebook, por lo mismo. Bueno, amigos, ya lo saben, tienen que venir a este sitio para que ustedes conozcan. Les gusten esos deliciosos helados caseros, que yo, sinceramente, los recomiendo, porque es que esos helados, así como de esas grandes marcas, tienen mucha cuestión como química, o sea, no es porque de verdad les quiera hacer publicidad, pero es la verdad. La misma gente lo dice. Tanto que los empaques ya vienen con sus simbolitos esos de alto en azúcares y todo. ¿Los de ustedes tienen eso? No, no, no. Eso es algo muy natural, sin químicos, sin nada. Todo es natural. Algo muy natural que la gente lo puede probar, no les va a hacer daño. Algo que pueden ir tantas personas de la maestría, de adultos, y no les va a hacer daño. Unos productos muy, lo que son, naturalitos. Eso. Amigos, de verdad, tengan muy en cuenta todo eso y es algo que nosotros hemos trabajado aquí con los emprendedores del tema del cuidado de la alimentación y que afortunadamente ya están saliendo este tipo de sellos que son los que nos permiten saber qué es bueno para nuestro cuerpo, para nuestra salud. Y así ustedes mismos tengan mucho cuidado. Siempre vayan hacia lo natural, que es lo mejor que podemos consumir. Uno es lo que come, entonces, por favor, ahí tenemos de verdad problemas. Muchísimas gracias. Ya lo saben a todos nuestros pingos. Vengan a este sitio para que gusten estos deliciosos helados. Chao, chao, mis pingos. Bueno, muy bien, mis pingos. Continuamos en esta gran travesía por Girón. Un saludo muy especial a toda nuestra gente en San Gil que nos sigue a través de Doble Pingo TV, por nuestras redes sociales. No olviden seguirnos por Facebook y por YouTube. Ahí estamos para que ustedes hagan parte de esta familia. Buenas tardes, muy bien. Me alegro que hayan venido a visitar. Váganme el favor, venimos desde San Gil. Señor Dichoso, nos tocó en mula, en avioneta, en lancha para venir a conocerla. En todos los transportes, pero aquí llego ya. Llega y con hambre, ¿no? Ah, bueno. Con mucho gusto. Aquí hay buena comida, la deliciosa fritanga de la tía Gloria. A eso venía, señora Gloria. ¿Por qué son tan famosas esas, toda la fritanga, la picadita? Porque allá en San Gil hablan mucho de este sitio. Así como hablan también de Doña Eustagia. Dicen, bueno, pero ¿por qué es tan famoso lo de la tía Gloria este sitio? Porque es que ya soy muy conocida, gracias a Dios, por todo Colombia y por otras partes de otros países que vienen a disgustar acá porque ya hace 50 años que yo estoy aquí laborando. 50 años, Dios mío. Dios mío. ¿Y cómo nació esa idea, señora Gloria? ¿De dónde vino esa fritanga de la tía? Bueno, esa idea nació en, empezaron en esto, pero allá yo no alcancé, en el parque, pero de allá entonces nos trasladaron acá, entonces acá sí ya empecé yo. Vea, pues, 50 años es toda una vida, ¿no? Toda una vida, sí. Casi lo que tengo yo. Yo nací ahí, ella empezaba ya con la fritanga. Ella empezaba a trabajar, sí. Ah, bueno. Señora Gloria, otra pregunta para la gente que nos está viendo a través de nuestras redes sociales. Aquí hablan muy, muy bien de la fritanga. ¿Por qué es tan importante la fritanga en silla de Kirchner? Bueno, porque es esto algo muy tradicional, muy delicioso. Y dice que no son grasosas, ¿no? No son grasosas, sí, seguro que no. Todo es, inclusive todo es light. Acá nadie, nadie, a nadie se ve. Todo el mundo se va, pero feliz. No llegas con hambre light. Pues, madre. Sí, todo el mundo se va muy contento. Me dicen, ay, gracias. Que comida tan exquisita, tan sabrosa. La atención. Y la atención, sí. Yo le tengo mucho amor a este trabajo, por eso tengo tanto tiempo de estar acá. Imagínese. Bueno, y señora Gloria, ¿ya cuántos empleados tiene usted? Veo que hay mucha gente. Aquí, sí, yo le doy trabajo a mucha gente. Y también mis hijos, que todos trabajan acá. O sea, eso ya es una tradición de familia. Es una tradición de familia, sí, porque aquí me colaboran los hijos, ya los nietos. No, imagínese, hasta los nietos están trabajando. Imagínese, cuando yo empecé, mis niños estaban pequeñitos. Y ahora ya son viejos, ya también todos cincuentones. Ah, bueno. Y para allá eran, supongo, los bisnietos, ¿sí? Ya, sí, ahí vayan los nietos y de pronto ya los bisnietos. Háganme el favor. Bueno, amigos, ya lo saben, venir a este sitio, ¿verdad? Que es un sitio muy lindo, muy lindo, señora Gloria. ¿Cómo podemos invitar a nuestros pingos para que vengan? A todos les invito a que, si vienen a Girón, que no se pierdan la avenida, porque si vienen, no vienen a conocer la deliciosa Britanga, donde la tía Gloria pierden el viaje. Es como ir a Bogotá y no conocer a Monserrate, algo así. No, no ir a Monserrate, igualmente, sí. Sí, eso sí. Ese sitio es obligado, señores, obligado para que ustedes vengan, visiten y disfruten, de verdad, de estas deliciosas picadas. Yo me voy a probar mi picadita acá. A mí me dijeron, no, tranquilo que yo, nosotros los invitamos. Yo, sí, porque lo va a hacer publicidad. Sí, claro. Entonces, vamos a ver si es verdad. Yo le voy, es más, mis pingos, le voy a dar una calificación de 1 a 10, a ver si es verdad que son tan buenas esas picaditas. Bueno, a ver, que no son mentiras. Me va a dar el 10. Bueno, vamos a ver si obtiene esa calificación. Señora Gloria, que mi Diosito me la bendiga, la siga llenando de mucha salud, de mucha vida y que siga con este lindo emprendimiento durante estos 50 años. Que sea y que muchas gracias a ustedes por tenerme en pendiente y ya les digo, aquí espero a toda la gente de todas las partes del país y de todos. Exacto. Y a los de San Gile. Bueno, por favor, mis pingos, san gileños, vengan acá. Vengan aquí donde la tía Gloria, que van a tener de verdad una picada deliciosa, especial. Y van a averiguar y van a saber por qué es la mejor de todos. Yo atrevería a decirme que de Santander, porque son muy famosas. Sí, porque en todas partes. Eso ya se ponen a ser bueno. Vamos a ver cómo les va la calificación, a ver si es verdad que son famosas. Nos hablamos, mis pingos. Saludes. 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 Bueno, muy bien, mis pingos, continuamos aquí desde este espectacular municipio de Girón. Ya prácticamente terminando esta muy buena sesión que tuvimos de todo lo que vimos de artesanías, comidas rápidas, donde la tía Gloria, mejor dicho, hemos estado. Yo soy ya que me reviento si no te diría algo acá. Bueno, nos encontramos en un sitio que me llamó mucho la atención cuando venía la fachada, me encantó. Y creo que eso es algo que le llama mucho la atención a los turistas. Soy uno, venimos de San Gil con Olepingo. Y bueno, estamos con el señor Jonathan. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Bienvenido a Olepingo TV. Muy buenas tardes a usted y a todos los seguidores de Olepingo TV. Y verdad, es un placer tenerlos acá en Plazuela, Girón, Vistro, acá en este bello municipio de Girón, monumento histórico de Colombia. Perfectamente, precisamente, señor Jonathan, para nosotros es un privilegio y para todos nuestros pingos que nos están viendo a través de las redes sociales poder estar en este sitio. Desde hace tiempo lo queríamos hacer por el tema de la pandemia, no se pudo. Y bueno, por costos y muchas cosas, pero nos han hablado maravillas de Girón y nos dijeron, vengan a Girón, vengan a Girón, porque hemos hecho mucho contenido para todo lo que es la región valentina y comunera, pero queríamos abrirnos un poco más. Bueno, ¿qué tiene de especial este sitio? Y por lo cual me siento yo personalmente, me llamó la atención, ¿por qué? ¿Qué tiene ese área para que nos haga entrar acá? Bueno, pues a todos, de verdad los invitamos acá en el municipio de Girón a conocer Plazuela, Girón, Vistro. Tiene un toque de amor. Empecemos por ahí, un toque de amor. Como nos gusta. Exacto, como nos gusta, un toque de amor familiar. Aquí estamos dos familias a cargo de este restaurante, su restaurante, Plazuela, Girón, Vistro. Y tenemos para ustedes, me han dicho, muchas cosas. Usted quiere un delicioso café sembrado acá mismo en nuestra tierra gironesa. Delicioso el café motoso, aquí lo podemos encontrar. Si usted quiere pasar una tarde espectacular con un buen dulce, con un buen amasijo, con una buena torta, un cafecito. Si usted también quiere pegarse un cóctel o alguna comida italiana gourmet, algo espectacular, comida artesanal, una pizza artesanal bien espectacular. Aquí la puede encontrar en Plazuela, le dieron visto. Y también si usted quiere encontrar algo tradicional, tenemos cerveza nacional, cerveza importada, algo chévere para que usted la pase bacano acá. Una tarde de brunch puede ser también. Aquí los podemos esperar. Esto es un sitio muy bonito, de verdad, hecho con mucho amor y abierto para todos ustedes. Precisamente, don Jonathan, hay algo muy importante que usted menciona. La gente cuando llega a San Gil, que es conocida como la capital turística de Santander, extraña un poco este tipo de sitios, ¿sí? Porque es que el turista que llega allá va como con la cuestión de la ecología, ¿no? El ecoturismo, el tema de los deportes que tenemos, pero falta como este sitio, lo que usted acaba de mencionar, un sitio ideal para que la gente pueda charlar, tomarse un café, una cerveza artesanal. ¡Qué rico! ¿Y dónde están ustedes ubicados para todos estos turistas que nos siguen a través de Olépingo TV para que vengan, los visiten y hagan parte de toda su carta? Claro que sí, pues nosotros quisimos darle ese toque diferente acá en nuestro restaurante Plazo de la Girón Bistro para que la gente tuviera otra cosa que conocer. Algo así, un espacio muy bonito y muy importante para que usted pueda compartir, un cafecito, un trajito, bueno, algo bonito. Nosotros estamos ubicados acá sobre la calle 30 con 26. Si usted viene de Ucaramanga, por la Puerta Grande de Girona, que se llamamos ahí, toda la calle 30 hasta una cuadra antes del parque, ahí estamos ubicados, Plazo de la Girón Bistro, calle 30, número 2630, Girón Centro. Dos cosas importantes, horario y redes sociales, don Jonathan. Claro que sí, ahí nos encuentran en nuestras redes sociales, en Instagram, ahí estamos como arrobaplazuelajirónbistro, ahí nos puede encontrar, ahí encuentra nuestra carta, encuentra unos videos que hicimos, unos platos que tenemos, unos platos nuevos, una comida italiana espectacular, artesanal. Ahí los pueden encontrar, arrobaplazuelajirónbistro y también nuestro WhatsApp 317-317-7801, también para que conozca nuestros horarios de atención, está de 10 de la mañana a 10 de la noche, de lunes a domingo. Bueno, amigos, con todo lo que hemos hecho, con todo lo que les hemos mostrado, yo creo que ya pueden ir organizando sus agendas, para cuando vengan a Girón, hay una ventaja que están cerca de Bucaramanga, Florida Blanca, Piedecuesta, esto es una maravilla, o sea, nosotros también estamos maravillados porque tenemos sitios muy lindos, pero créanme que yo había conocido este sitio, pero no a fondo, y estoy maravillado, don Jonathan, es usted muy amable, muchas bendiciones para su negocio. Claro que sí, muchas gracias, ahí tenemos una espectacular vista de la Basílica, entonces para que también vengan a nuestro balcón y disfruten una tarde espectacular, con su familia, con su cariñito, mejor dicho, con el que usted quiera venir, así que los invitamos a que vengan al municipio de Girón, y especialmente a Plazo de la Girón Bístola, a ustedes amigos de Pingo TV, de verdad, muchas gracias, Dios los bendiga, y un abrazo gigante a todos mis amigos también de San Gil, Dios los bendiga, un abrazo gigante de parte de este servidor. Ya saben a dónde venir, ¿no? Claro que sí, Plazo de la Girón Bístola, un lugar para amar. Pero bueno, Jonathan, yo necesito ahorita que usted me muestre algo, así sea uno de los heladitos más sencillos que ustedes tengan, para mostrárselo a nuestros pingos como a manera de postre, y bueno, vamos a darle una calificación de 1 a 10 a ver qué tal es, ¿no? Claro que sí, vamos entonces a mostrarle nuestra gastronomía, un poquito el helado, que manejamos acá, muy artesanal, claro que sí. Bueno, listo, vamos a verlo y ya les decimos a ver cómo nos fue. Queremos agradecer a todos nuestros invitados que nos hicieron sentir como en casa, con el firme compromiso de regresar muy pronto a Girón, y continuar mostrando lo mejor del emprendimiento de este mágico sitio. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!